¿Se considera un buen bailador? ¿Tiene más de 50 años? ¿Le gustaría ganar grandes premios solo por bailar bien? Entonces llame para inscribirse en la competencia ¡Qué bueno baila usted! del programa Viva la Vida, Salsa, Cumbia, Vallenato, Bachata, Danzones, Cha-Cha-Cha, Tangos y el resto de los géneros populares de nuestra cultura sin distinciones para que demuestre ¡Qué bueno baila usted! y se lleve a casa los grandes premios de la competencia anual. Llame ahora mismo para detalles de audiciones y premios. ¡Gracias!